Cerca del mediodía del miércoles, personal de protección civil de Celaya acudió a atender el reporte de una fuga de gas en el techo de Coppel, sucursal Morelos. Pese al riesgo implícito que conlleva la situación de riesgo, no desalojaron el área, pues los comerciantes continuaron con su bravor, a lo mejor sin saber qué sucedía, pues desde abajo la visibilidad era nula. Sin embargo, fotografías tomadas desde otros ángulos mostraban que la fuga de gas implicaba la existencia de fuego, pero el personal de protección civil se limitó a colocar un cartón para tapar el acceso a los mirones y curiosos. La gente dijo que antes de la llegada de los empleados municipales habían escuchado un ruido semejante a una explosión. Afortunadamente, ninguna desgracia ocurrió, pero la forma de actuar de los elementos de auxilio no fue la adecuada, pues debieron apegarse a su protocolo, evacuar y acordonar la zona en prevención de cualquier contingencia, ya que había muchos comerciantes del mercado Morelia, así como clientes y peatones. De los pocos ciudadanos que se dieron cuenta del actuar del personal de protección, se mostraron molestos y exigieron a las autoridades tomen cartas en el asunto. ¡Gracias!